Bienvenidos amigos, ¿cómo están? El día de hoy amigos voy a hacer un video de esta sección que hace rato no hacemos en el canal y esta sección es la sección de tops en la que les voy a recopilar distintos videos que fueron captados en cámara que son muy sorprendentes como les cuento en mi canal hace tiempo que vengo haciendo videos de tops en esta sección, acá como están viendo en pantalla que tengo varios y bueno, ya era hora de hacer otro Antes que nada les recuerdo que me pueden seguir en mi Instagram que acá se los estoy dejando que yo hago dinámicas, hago juego con ustedes y yo los sigo en sus cuentas cuando hacemos estas dinámicas yo los sigo así que es importante que estemos ahí conectados y también obviamente gracias por dejar un me gusta al video por apoyarme, por compartir el video que estamos creciendo un montón suscribirte al canal, activar la campanita así no te perdes nada y estás siempre al tanto cuando subo video te llega la notificación Bueno amigos, pónganse cómodos porque vamos a empezar con este top Este amigos es un top 10 videos captados en cámaras de timbre Hay muchas personas amigos que tienen cámaras en la puerta de la casa y también obviamente en el resto de la casa, ¿no? Que eso nos da un poco actividad paranormal pero está bien, es una cuestión de seguridad Yo no tengo cámaras así en la puerta pero sí tengo amigos que tienen en la casa que cuando los vas a visitar sin que les mandes un mensaje o que toques el timbre ya se enteran que llegaste porque te están viendo en la puerta Bueno, para eso están, ¿no? Para la seguridad, para que sepamos quién está en la puerta para que no nos hagan el cuento del tío que nos quieran estafar que nos quieran entrar a robar pero lo más turbio amigos es que no siempre se te va a aparecer una persona normal en la puerta hay personas que grabaron momentos exactos a la madrugada también en otros horarios pero la mayoría son en la madrugada así que imaginate que vos estás durmiendo lo más bien en la cama y mientras vos estás así de tranquilo en la puerta de tu casa hay alguien extraño vamos a ver ahora, lo vamos a ir ordenando de lo más leve a lo más turbio pero sin dudas es horrible las cosas que le aparecieron a estas personas en la puerta no se puede creer, así que empecemos Puesto número 10 Esto amigo que estamos viendo es bastante raro es muy extraño capaz no te está dando miedo porque es una persona no es un extraterrestre y porque no es tu casa, es un video grabado pero quiero que te imagines esto estás en tu cama, estás durmiendo te levantás para ir al baño y tu cámara te avisa al teléfono detecta que hay alguien en la puerta y vos te pones a mirar a ver quién está en la puerta a la madrugada y cuando mirás está este tipo este tipo que no para de chupar el timbre ya sé que no puede parecer gracioso pero el tipo no te para de chupar el timbre que está haciendo eso al timbre de tu casa super incómodo encontrarte con esto a la madrugada porque claramente es una persona extraña es una persona que no quiere robarte algo raro está pasando ahora vamos a pasar al puesto número 9 situación muy parecida a la anterior las cámaras de seguridad tienen un sistema que se conectan a tu teléfono por ejemplo vos tenés la cámara de seguridad en tu casa y podés conectar varios teléfonos de la familia para que vos estando en otro lugar que te fuiste de vacaciones o lo que sea podés estar vigilando tu casa abrís la aplicación y te pones a mirar y eso es muy práctico y hay una familia a la que le empezó a llegar la notificación de que había alguien en la puerta porque también tenés esa configuración podés configurar para que te avise cuando hay alguien en la puerta así que es súper práctico te avisa cuando alguien está intentando algo en tu puerta o que simplemente vino una visita pero hay una familia a la que le empezó a llegar a la madrugada siempre a la madrugada la notificación de que había alguien le llegaba la notificación pero cuando miraban no había nadie y esto pasó varias veces hasta que la cámara de seguridad sacó una foto y esto que apareció en la foto es lo siguiente ¿qué haces si te aparece esto en la puerta? sabemos que es una persona pero se la ve muy rara y por alguna razón está en tu puerta esperando y no te va a tocar el timbre y no te va a golpear la puerta pero se va a quedar ahí parado esperando encima de la notificación imaginen esto que varias veces la cámara de seguridad te avisa que hay alguien y a la madrugada siempre cuando estás durmiendo vos mirás las notificaciones cuando te despertás y aparecen pero el que viene siempre a la madrugada es este ser a mirarte puesto número 8 bueno amigos no solamente son personas o seres así medio raros sino que también pueden venir animales a la puerta de tu casa así que imaginate es de día no es la madrugada es de día vas a ir saliendo de tu casa y justo te cruzas con una serpiente pero no una serpiente chiquita una serpiente inmensa acá lo tenemos amigos esto es lo que captó la cámara una serpiente moviéndose en la puerta no sé si vos le tenés miedo a la serpiente yo la verdad que no pero igual la serpiente da cierto miedo porque sabemos que tiene veneno aparte esta serpiente que captó la cámara es súper grande qué susto realmente salir y cruzarte con eso puesto número 7 en este caso amigos no vamos a ver nada no hay nada parado frente a la cámara y estamos hablando de cámaras que son buenas no es que es algo tan trucho que no te va a marcar nada o que si se para alguien no te va a avisar no son cámaras que están buenas que se supone que funcionan bien y en este caso no vamos a ver nada lo que pasó es que a la familia le empezó a llegar la notificación de que había alguien en la puerta de que alguien había llegado pero al mirar el teléfono a ver que está grabando no había nada siempre avisaba de que alguien llegaba y este es el video con el sonido que grabó la cámara puesto número 6 uy este amigos este que se viene es tremendo hay muchas personas que le tienen fobia a los payasos muchas personas no hablamos de pocas yo no le tengo fobia pero ver un payaso me da cierta mala vibra es como que no me siento cómodo y yo sé que están para dar alegría no sé para entretener y todo eso pero hay payasos que tan solo verlos y te dan ganas de irte y muchos le tenemos miedo así que esto que captó una cámara de seguridad es terrible lo mismo estás durmiendo estás amadrugado capaz no te dormiste estás todavía ahí mirando videos estás con la televisión estás jugando te levantaste a tomar algo y ves que hay alguien en la puerta cuando vas a mirar te encontrás con esto te levantaste a tomar algo Puesto número 5 Aparte de payasos, de animales y de personas También hay cámaras que detectan cosas raras Y lo que vamos a ver ahora Que grabó la cámara de la puerta de la casa Es como un fantasma, vamos a verlo Es así amigos, no se ve ninguna persona No se ve un animal Se ve una silueta que se desplaza Y esto quedó grabado por estas cámaras Yo sé que hay muchas personas que piensan Que todo lo que es fantasma son montajes Es todo falso, porque no crees en estas cosas Yo no digo que esto sea verdad Pero es uno de los videos que se conocen De cámaras caían a la puerta Detectó esta silueta moviéndose Puesto número 4 En este caso pasó algo parecido al anterior Aparece una silueta blanca Que la cámara empezó a grabar Hay algunos que dicen que esto es un error de la cámara Que empezó a tomar algo que no existe No es una persona, no es alguien que se puso una manta Nada de eso, vamos a verlo Bueno amigos, así como lo estamos viendo Aparece una silueta blanca Me imagino, como te digo Te levantás a la madrugada Estás ahí, que todavía es de noche, es tarde Están todos volviendo en tu casa Y darte cuenta que hay algo en la puerta Y cuando vas a mirar Es esto Y es horrible Ya sabes que no es una persona No te va a robar Pero igual te da miedo Puesto número 3 En este puesto amigos Tenemos otro payaso Lo que pasó es que hubo varios payasos En un momento Que empezaron a aparecer En las puertas de las casas Las personas empezaron a registrar Con las cámaras de la puerta No le pasó a una persona No le pasó a dos Sino que le pasó a mucha gente De que a la madrugada Se daban cuenta Que aparecían payasos En la puerta de la casa Y esto debe ser terrible Si vos en verdad Le tenés miedo a los payasos Que te aparezca eso a la noche En la puerta de tu casa No, no lo podés creer Debe ser lo más incómodo que hay Y este es uno de los videos Este payaso te puede aparecer En la puerta de tu casa Esta noche Estás durmiendo Estás tranquilo Y este payaso Está ahí afuera Esperándote Está esperando entrar O quién sabe qué Pero te está observando Está ahí Puesto número 2 Ahora amigos Vamos a pasar a otro payaso ¿Por qué? Porque les digo Que hubo varios A varias personas les pasó esto Y este lo pongo En un puesto mejor que el anterior Porque da más miedo Es un payaso horrible Y no solamente que se para En la puerta de tu casa Sino que empieza a romper cosas Rompe una calabaza No sé qué es lo que agarra Pero se para ahí en la puerta Y se queda esperando Que incómodo en verdad vivir esto Imaginate que te estás arreglando Estás por salir de fiesta Tus amigos te están esperando Y cuando vas a salir de tu casa Porque te tenés que ir Que es tarde Está eso en la puerta Y no puede salir Puesto número 1 Para el puesto número 1 Voy a poner a una persona Capaz no da tanto miedo Como un payaso Pero lo que da miedo De esta persona Es el comportamiento Lo que se pone a hacer Porque no es un vecino No es alguien que conoces No es un familiar No es un amigo Pero llega a la puerta De tu casa Y empieza a mirar desesperado Mira al timbre Mete el ojo Dentro de la puerta Está desesperado Como que busca algo Ahí en tu puerta Y como te digo No es un payaso Pero a mí Yo vi esto Y me dio bastante miedo Es horrible Darte cuenta que una persona Está en la puerta de tu casa Moviéndose de esta manera Tan desesperado Como que quiere algo Que loco imaginar Que esto le pasó A personas como nosotros Y que alguien se le paró En la puerta de la casa Así Bueno amigos Hasta acá llegamos Con el video Hoy muchísimas gracias Por apoyarme Con un me gusta al video Compartirlo con tus amigos Suscribirte al canal Activar la campanita Hace rato que no hacíamos un top Otro video de esta sección Así que la verdad Que tenía ganas A mí me gustó mucho hacerlo Nada más que decir amigos Así que nos vemos En la próxima Cuídense Yo soy Lucas Haste AIK regel foundations Halton HAY HAYHAY HAY 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 buenos amigos Como estas Ingraza BOROP Bye всего LION especially kich pulbo alto vantito Perdón Yo Deck какая Bomb овор La busy Y O ING ¡Gracias!